¿Usted iba saliendo del módulo cuando le dijeron? No, yo me salía, que me dicen que se estaban peleando y yo no vi nada allá. Pero usted alcanzó a salirse a tiempo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó, sillito? No, es que se estaban peleando allá adentro. ¿Cuál es su nombre, madre? Tranquila, tranquila, ahorita me dicen cómo está la situación. ¿Cuál es su nombre? Marielena. ¿Marielena qué? Marielena. ¿Cómo? Marielena. ¿En qué módulo será el 22? ¿El 22? ¿El 22?